El fin de semana causó conmoción, y no es para menos, la agresión contra un joven que se encontraba en una taquería de la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. A las pocas horas de la denuncia, el sujeto fue detenido por la Secretaría de Seguridad. Todo quedó grabado en video. Cámaras de seguridad del restaurante Taquearte en la Colonia Roma de la Ciudad de México captaron el momento en que un hombre atacó con una enorme piedra a un joven llamado Andro Nava, de 19 años, que se encontraba comiendo dentro del establecimiento. Era la una de la tarde con dos minutos cuando el sujeto descalzo, que viste camisa floreada y pantalón negro, ingresa a la zona del establecimiento que está al aire libre. Toma impulso y arroja la piedra sobre la cabeza de la víctima. Sale inmediatamente y detrás de él, el padre del muchacho llamado José Manuel Nava, quien intentó frenarlo, pero decidió regresar a auxiliar a su hijo. Segundos después, personal del negocio sale para tratar de ayudarlos. Tras llamar a los servicios de emergencia, el menor fue trasladado a un hospital privado, en donde se reporta estable, pero continúa en valoración médica. Ayer hablé con el neurólogo, me dice que sí, lo tiene que tener en observación porque parece que hay una hemorragia. Luego de que los hechos se difundieran en Twitter, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que esta tarde el atacante fue detenido en calles de la colonia Juárez. Fue identificado por José Manuel Nava, padre del joven agredido. Se comunicó conmigo el secretario de Seguridad, Omar García, y me mandó el video donde ya se hace la detención. Inmediatamente lo reconocí, es el tipo. Al momento de la detención, el hombre vestía la misma ropa y portaba varias dosis de droga. Además, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el agresor reaccionó de una manera agresiva. La reacción de la persona, agresiva. ¿Se resistió? Se resistió, mordió a un compañero. El atacante se identificó como Siddhartha. Tiene 39 años, dijo ser originario del estado de Morelos. Se encontraba bajo los efectos de alguna droga. Será procesado por tentativa de homicidio. Azucena, a las 10. El padre de Andro, a quien ya veíamos, el señor José Manuel, dice que debido al golpe, la locura, su hijo podría perder el olfato y el gusto. Además, dijo que la aseguradora Zurich, de esta taquería, taquearte, no quiere hacerse responsable. Ha perdido el olfato y el gusto por el mismo golpe. Me comentaba el doctor que se seccionan los nervios olfativos y eso puede ser permanente o no sabe, o durar mucho tiempo. Inicialmente, el seguro del restaurante se hizo cargo, Zurich. Pero cuando llegamos aquí al hospital, por alguna situación, es mal diagnosticado y entonces me lo dan de alta muy rápido. Pero nos regresamos a casa y él se empieza a sentir mal. Y es cuando me siento muy mal, me regreso y ya ahí tenemos ese tema, ¿no? De que Zurich no se quiere hacer cargo. Yo ahorita, por el momento, ya se lavó las manos. Y pues la verdad es que el hospital San Angelín de aquí de Chapultepec se ha aportado increíble. Entonces, estamos apoyados ahorita por el hospital, pero hay que ver este tema con la aseguradora. Seguramente la autoridad va a actuar con la misma rapidez con la que lo hizo al detener al agresor.